No hay competencia, baby. Ah, ma. K.R. Se pega, mamá. Conmigo pescas, como los domingos en la dieta. Sé que a ti te gusta la rumba y nosotros rompiendo toda la discoteca. Me tiran los culos que están en tu crew, pero la única que me excita eres tú. Baby, la neta, es que no me sirves a media, yo te quiero completar. Por eso llámame, que al igual que tú también, a mí me han pagado mal. Quiero salir a bellaquear esta noche. Llámame, que al igual que tú también, a mí me han pagado mal. Quiero salir a bellaquear esta noche. Llámame, chimbita, ese de MX. Le gusta el guaro, le gusta el tequi. Culo como caro, carita de becky. Consigno en Banco Colombia, le consigno en Naki. Cada que nos vemos, chingamos bien, cabrón. Traje popa, traje un bolso. Vámonos que tengo un show, mi amor, este es Finchel New York. Ese culo está grandote, está triple XL. En la cuenta, parte millones pa' pasar a la deli. Servido del ex, hace marica lo canceli. Se llama Natalia y su amiga Meli. ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche que llegó KR? Con sepe y gama. Alza la mano si te gusta la marihuana. Somos élite, somos la alta gama. Baby, tú me tra, 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 tú me tramas. Dime si tú quieres bellaquear. Tienes dos puertas prendo un blon. Que esta noche se hizo pa' pelear. Y hasta abajo en la disco bailar reggaetón. Por eso llámame. Que al igual que tú también. A mí me han pagado mal. Quiero salir a bellaquear. Esta noche llámame. Que al igual que tú también. A mí me han pagado mal. Quiero salir a bellaquear. Esta noche llámame. Yo rompo la dieta. Está solterita contenta. Hoy es viernes del perreo. El pa' todo se presta. Le gusta el guaro. Le meta la pepa. Ese culito anda suelto. Va a romper la discoteca. Rompemos la disco catando botella. Vino pa' aquí ya comence la estrella. Todita loca. ¿Por qué le metas? Baby, le tú se temo la receta. Voy a darte duro hasta que te venda. Me llama pa' que se lo meta. Por eso de una me escribe y contesta. Abre la boca como Paman. Ya llegó tu Batman. El que te da tabla. Qué rico me ves a nalga. Ven, ponte de espalda. Para darte trata. Por eso llámame. Que al igual que tú también. A mí me han pagado mal. Quiero salir a bellaquear esta noche. Llámame. Que al igual que tú también. A mí me han pagado mal. Quiero salir a bellaquear esta noche. Conmigo pecas. Como los domingos la dieta. Sé que a ti te gusta la rumba. Y nosotros rompiendo toda la discoteca. Toda la discoteca. No. 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 Yo. Gracias.